¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y hoy tema controvertido. Invertir en armamento militar. A ver, las principales empresas de armamento militar llevan un año muy bueno, no solamente por el tema de la llamada o mal llamada guerra de Putin, sino porque, bueno, de alguna forma llevan un año cojonudo. No sabemos por qué. A lo mejor ellos ya sabían lo que venía. Ya sabemos que las empresas de armamento están muy ligadas a los presidentes en cuestión. Y, bueno, pues parece ser que aquí venían con ganar de chicha. O sea, ¿quién sabe? A lo mejor es que quien puso a Biden ahí fue esa gente. Y, no sé, yo por deducción, simplemente. Si cuando sale un presidente empieza a irte bien, ¿no? Pues bueno, que te empiece a ir bien porque habrán decidido países en rearmarse, en volver a mejorar sus presupuestos en defensa. Cosa que es una pena que tenga que ocurrir, pero es la realidad. Bienvenidos, señores y señores. ¡Fla! ¡Bofetón! ¡Bienvenidos a la realidad! ¿Vale? El buenismo está muy bien, pero no es la realidad del ser humano, ni mucho menos. Entonces, bueno, el peradismo os queda, ¿vale? Que lleven un año como el que llevan. Cuando ha llegado un presidente y ha hecho eso, pues bueno. Entonces, invertir en armamento, invertir en armas, invertir en material militar de todo tipo. Alguien me lo preguntó y, bueno, pues decidí, venga, vamos a hacer un capítulo específico. Es más, es más, he hecho inclusive una lista específica en TradingView de armamento. Esa lista la subiré para que os la podáis descargar a la web. Y, bueno, con cuanto esté os lo diré, porque no lo he hecho. A ver, las cosas como son. Tampoco es una lista que sea muy grande, pero, bueno, ahora os diré qué empresas son, dónde podéis invertir. Lo más importante de todo esto no es solamente, porque yo sé que, bueno, pues la mayoría de la gente que hay aquí va a criptomonedas. Ya sabéis que mi misión es sacaros de las criptomonedas, ya lo siento. No sacaros, es decir, sino que diversifiquéis, ¿vale? Hay vida mucho más allá de las criptomonedas y hay mucha vida, hay mucho que ganar. Yo creo que más de uno ya lo está experimentando, ya lo está viendo y es así. Y, bueno, pues, oye, en cada época, en cada momento, hay cosas en las que invertir. Vamos a ir viendo más sectores en los que invertir, que pueden ser interesantes, que además, y son controvertidos, igual que el armamento. El tema de armas siempre es controvertido, armamento militar. O no es cierto que sea armamento, también hay material militar de todo tipo. Dentro de estas empresas también se incluye, bueno, pues aviones, inclusive cohetes, un poco de todo, ¿no? Motores de aviones, yo qué sé, hay infinidad de cosas. Entonces, bueno, vamos a verlo y a ver qué tal. Realmente decía Nelson Mandela, ¿no? La educación es el arma más potente que puedes utilizar para cambiar el mundo. Y es cierto, es cierto. Al final, la educación, cuando hay educación por medio, no hay clases, no hay... Tú estás aquí y estás ahí, ¿no? No, no, somos exactamente iguales. Ganarás más, ganarás menos, pero ahí tienes la educación. Cuando digo educación, yo creo que está mal definido, porque la educación no está reñida con la formación. Es decir, una cosa es ser educado y otra cosa es estar formado. Yo creo que hablamos realmente de un mix, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra, pero no tiene por qué. Yo conozco gente muy mal educada, que sin embargo está muy bien formada. Y se cree que es Dios... Hasta acá, hasta que le das un tapabulo y lo dejas en su sitio, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, no importa. Al final, con lo que uno esté contento es con lo que vale. Vamos a ver este mundo diferente. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a subir aquí. Ahí, para que se vea el precio. Si me lo habéis pedido, yo intento mejorar estas cosas y que se vea el precio aquí. Y veamos los listados. Bien, bueno, SF500, hoy un día muy majo para ser el SF500. Ostras, ¿recordáis que dijimos ayer que teníamos esta vela y tres velas hacia abajo que podía hacer? Yo lo dije, lo dije, lo dije de coña porque con esta mecha, yo no veía aquí tres soldaditos y bueno, pues al final los está haciendo. Jesús, o sea, no me lo creo ni yo. Pero bueno, mira, bien, bienvenido sea, ¿vale? Importante, ¿dónde estamos en el SF500? Lo vemos, ¿no? Bueno, toques, 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 va a volver a tocar aquí. Puede irse abajo o puede respetar la tendencia de mínimos. ¿Vale? Ahí está. Esa tendencia de mínimos que está llevando. Y bueno, pues a lo mejor la pasa o a lo mejor viene otra vez abajo e intenta subir. Lo importante es que no pierda esa tendencia de mínimos. Y bueno, pues poco a poco, de alguna forma, pues puede dar alguna señal. Ya veremos. Creo que se está preparando todo para dejar un escenario X para mañana. Que el oro ya haya bajado lo que ha bajado, cosa que ha sido fantástica. Porque bueno, por lo menos una de las compras ha entrado, la que tenía aún más abajo, no. Ahí mosquea bastante. Ahí mosquea bastante porque es raro que previo a una reunión en la que van a subir tipos de interés, etcétera, etcétera. Ahora, baje el oro de esta manera. A ver, han bajado los metales en general porque ha habido mucho boom. Entonces, todo impulso necesita su retroceso. No hemos llegado todavía al final del retroceso en el oro. A mi modo de ver, a lo mejor sí, pero yo creo que no. Y bueno, vamos a ver cómo va. Bien, como siempre vemos un vistazo importante al mercado estadounidense, pues vamos a ver... Bueno, vamos a ver Bitcoin un segundo. Para que veamos dónde estamos. Bueno, Ethereum está un poquito verde todavía. Está ahí 1,90. Muy bien. Y Bitcoin va intentando terminar un día verde. 0,33 le queda. Veis que está muy bien. La verdad es que sorprendente, muy sorprendente la vela de hoy. Me encanta. Me gusta muchísimo porque el objetivo que decíamos que es atacar la media de 50 en diario, pues bueno, se intenta quedar ahí bastante cerca. Así que bueno, vamos directamente al listado. Veis, en mi listado he cogido y hecho un listado que se llama armamento. Tacatas. Y aquí hemos metido, pues eso, 2, 4, 6, 8, 10, 12 compañías. Lo voy a exportar, ¿vale? Y os lo dejaré para que lo descarguéis en la página web de los cursos y demás, en la web mía. Y con un pequeño reportaje. En cuanto a este os lo diré. Son 12 compañías. Hay alguna más, ¿vale? Pero bueno, he puesto las... Bueno, 11 compañías y un ETF, ¿vale? 11 compañías y un ETF que creo que son importantes. Hay 10 genéricas y luego también tenemos a Indra, ¿vale? Indra es una compañía que es nuestra, que genera todo tipo de radares, sistemas de detección, etcétera, etcétera. Que es una compañía excelente. Cuidado, ¿eh? En ese aspecto, cuidado con Indra porque, ojo. Y como vemos, ostras, están todas en verde, ¿eh? Aquí tenemos compañías de Estados Unidos, de España, Inglaterra, Alemania, Italia, tenemos Francia, ¿vale? Y están todas en verde. Cuidado, ¿vale? Bueno, y el ETF, este último que pone ITA, esto es un ETF, no es Italia, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo una por una. Bueno, en primer lugar, una de las grandes, si no es la... Yo creo que es la más grande, ¿vale? Lugit, bueno, antes era Lugit y Martín eran dos compañías distintas y, bueno, pues ahora están juntas en una sola compañía. Es un contratista de defensa brutal. Como podemos ver, estamos en diario, bueno, pues fijaros, vamos a ponerlo en semanal, ¿vale? Mirad, esto es noviembre, 22 de noviembre, ¿vale? Como cuando las cosas se calientan empezamos a subir, pero sin embargo, llevar unas sendas súper alcistas desde siempre, ¿vale? Pasaron muy bien el... Aquí está, ahí está. Vale, la parte de COVID, bueno, súper rápida, fue rauda y veloz. Y venga, pum. Esto, fueron cayendo, 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 cayendo. Elecciones, Estados Unidos, cambio de presidente, uuuh, voy para abajo, otro retortijo y enseguida para arriba. Es decir, os hago... Entro yo, hago promesas y luego voy para abajo, pero enseguida que tengo que comprar, tío, hay que caer, que tengo que comprar y cuando compre ya subimos. Y efectivamente, así es, así es. Es un puto cachondeo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a diario, que es lo que nos interesa ahora mismo. Después de esto, el pedazo de subidón, ¿vale? Evidentemente sabemos a qué corresponde. Bueno, toda esta subida, ya sabemos un poquito de qué iba a la fiesta. O sea, ya esto ya sabían aquí lo que es la que se iba a liar. Aquí, pues, parada y banderita y a partir de la entrada y decisiones en muchos países, pues bueno, subida y banderita. ¿Qué está haciendo ahora? Banderita de toros en toda regla. Le tocará todavía hacer bastante más. Esta empresa es un número uno y, bueno, pues desde diciembre, ¿no? 22 de diciembre, vamos a irnos a noviembre, que en realidad es aquí, donde empezó todo contigo, empezó todo. Pues ha estado un 47% en estos meses, nada más, ¿vale? O sea, está como que muy, muy bien en este momento, ya un 37, 80. Empresa número uno. Empresa número dos, otra gran, Boeing, ¿vale? Boeing, a pesar de que vemos que está muy lateral, ¿vale? Vende un montón de, o sea, motores, fuselajes, de todo tipo. ¿Qué pasa? Que Boeing tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Pues los accidentes que han tenido los últimos aviones y demás. Que, bueno, pues Trump intentó hacer lo que hizo. Si recordáis, vetó los Airbus porque le toca un pie realmente si la gente muere en los aviones o no. Es una de las cosas que tiene Trump. Pero intentó ser empresario en vez de presidente y en vez de ser responsable de la gente. Y, bueno, pues vetó a Airbus cuando Airbus es mil veces mejor que Boeing, de aquí a Lima. Y, bueno, pues la pongo porque es una de las empresas que, bueno, que tiene que estar. Que sepáis que es parte de todo esto. Northrup, el número dos mundial en cuanto a armamento, defensa. Igual, vemos como desde el 21, pues se ha empezado a subir, ¿vale? Inicios del 21. Bueno, 22, fijaros la carrera que lleva en el 22. O sea, es tremendo. Cuando eran empresas que estaban, fijaros, ¿eh? O sea, desde el 19 cayendo, 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 cayendo hasta el 21. ¿Vale? Y a partir de ahí, venga, para arriba. Cosas que tienen las cambios de presidencia. Cuando a uno le llaman, le decían que era bélico, ¿no? Este, este, balearla en el mundo, ya verás tú la que balear. Lo único que hizo fue hablar con todo el mundo. O sea, tremendo. Y, sin embargo, estos, pues según entraron, ¡pam! Yo no sé, ¿eh? Estos son los de izquierda, ¿no? De Estados Unidos, dicen. Vamos, yo no sé. Hay gente que dice que son muy de izquierda, pero yo no sé dónde está la izquierda ahí. Pero vamos, al final da igual. Son todos perros con diferente collar. Sí, igual. Exactamente igual. Bueno, mis perros, ya digo yo que son mejores que estos. En definitiva, vamos a otra empresa para invertir. Y buenas inversiones. Igual, después del latigazo que ha metido, pues un pequeño retroceso tendrá y seguido. Y esto va a seguir, suma y sigue, está. No esperéis a ver, puede haber latigazos importantes, ¿vale? Pero tener en cuenta que son inversiones que le pasa un poquito, no, a lo mejor quizás más rápido que el oro. Ya veremos, ¿ah? Y con más profundidad. ¿Por qué? Porque ahora estas empresas van a empezar a dar beneficios poco a poco a medida que los estados les vayan comprando. O sea, cuidado, ¿vale? Y esto tiene su historia. Bueno. Bueno, reición, igual, tres cuartas de lo mismo, contratista de defensa, de los importantes, fijaros, desde noviembre igual, ¿vale? Es la subida que ha llegado desde noviembre. Todas tienen una subida muy especial desde finales de noviembre, primero de diciembre. Algo se sabía. Y, bueno, pues lo que es desde principios del 21, mirad la subida que llevan hasta principios del 22 y ya, pues eso. Sin comentarios al respecto. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? General Dynamics. Otra, otra excelente. Esta es muy, muy buena. Fijaros la subida que lleva desde noviembre del 20. Va sin parar. Evidentemente, la última escalada global, pues ha hecho boom, para arriba y a seguir. Fijaros que eran compañías, vuelvo a repetir, ¿vale? Que estaban de capa caída, que no iban a ningún sitio. Hasta que, bueno, hay ese cambio presidencial en Estados Unidos y para arriba. O sea, ¿a quién ha puesto a quién? Ahí, ¿quién sabe? Por otro lado, Indra. Grupo Indra Sistemas. Los sistemas que tiene son muy, muy, muy buenos. Bueno, vemos aquí que subido, bajado. Bueno, pues está intentando salir de este máximo que hizo. Pero vemos que noviembre del 20, ¿vale? Volvemos a igual, ¿vale? Para arriba. Es una empresa española, pero claro, vende fuera. Entonces, pues esas cosas se notan enseguida. Ahora, después de toda esta subida, está haciendo una pequeña corrección. Pero fijaros cómo ha metido un pelotazo importante con la invasión. Pues ha habido un vape. Luego lo han tirado para abajo y otra vez para arriba y va a seguir subiendo. No me cabe, a mí no me cabe la menor duda. ¿Vale? Aquí, por lo menos, eso, iba a decir un 30, un 32, casi un 33. O sea, cuidado que parece que es poco, pero es una barbaridad. Parecen criptos, las de armamento y material militar. MTU Iron Jeans, ¿vale? Esto es Alemania. Pues como su propio nombre dice, pues motores para aviones de combate. Es brutal, es una empresa brutal. Ya salí la más que os voy a contar de las empresas alemanas de motores en general. ¿Vale? El latigazo lleva, es un 22%, casi un 23. Entonces, caída, rebote y seguirá. No me cabe la menor duda. ¿Qué más tenemos por aquí? También, Dassault, Dessau, Aviation, C'est Francais. Vale, esta es francesa. Ya veis que lleva desde igual, desde diciembre. Curioso, ¿eh? Para arriba. Pero, volvamos a lo de siempre, es decir, empresas que estaban caída, 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 caída. ¿Vale? ¿Y qué pasó a partir de octubre del 20? Venga, señores, vamos a ganar dinerito. Yo no digo nada, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tales, también es francesa. ¿Vale? Bueno, pues aquí, material militar apunta para tres cuartas de lo mismo. Tres de diciembre, por rum. Algo sabían ellos que los demás no lo teníamos tan claro. Igual, ¿vale? Octubre del 20, patapum, para arriba. ¿Qué más tenemos por aquí? Leonardo. Leonardo, italiana, italiani. Ale, italiani. Pues igual, Leonardo, ¿veis que las fechas son las mismas? Tiran para arriba y algo que sabían ellos, si no sabíamos nosotros, desde diciembre, pum, para arriba. Y por otra parte, también tenemos Valle Sistemas, que tres cuartas de lo mismo. Uy, no viene el 20, para arriba y igual, diciembre, sabían algo y para arriba. Está haciendo una pedazo de vela aquí, o sea, una bandera brutal. Fijaros el gap que tiene, además, aquí de apertura, increíble. Pero bueno, ahí está, y ahí está aguantando en la parte superior. Hay que esperar a que se relajen algunas un poquito para entrar en ellas. Y luego tenemos un ETF de Aeroespacial y Defensa, bueno, pues que también, igual, está funcionando muy, muy bien. Y que para... A ver, vamos a hacer aquí esto de las... Para ver el... Digamos, invertir de una forma más genérica, pues, bueno, un ETF puede estar bastante bien. Bien, nuevamente vemos octubre de noviembre del 20, vale, tira para arriba y algo que ellos sabían y nosotros no, era a partir de diciembre. Pues igual, diciembre del 21, para arriba, abajo, para abajo y una tendencia alcista en un canal que se ha montado, pues eso, el ETF. Siempre va a subir antes la acción que el ETF, vale, esto es bastante normal, pero veis que más o menos llevan un, claro, la... La ventaja de... De invertir en un ETF. Todos de capa caída, esto ha caído de golpe, vale, esto es febrero y COVID, lo que es la caída COVID. A partir de ahí recuperación, ha sido una recuperación bastante lenta, pero claro, hasta que han llegado con los... Con las pelitas y demás, pero veis como sube, 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 una crisis, sube, 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 sube... Que tiene... Dividendos, dividendos, ¿vale? Bien. Este listado, os lo voy a pasar. Y ahora la pregunta del millón. Vale, que no, pero ¿dónde cojones podemos comprar todas estas cosas? Todas estas cosas. bueno pues la gran mayoría la gran mayoría sin salirnos del mundo cripto va a decir que no no me digas que están en ftx pues no más que llegarán porque llegarán vale sabéis que ftx va poco a poco metiendo valores pero bueno donde las tenemos pues las tenemos en bitpanda vale aquí si tenemos incluso inclusive vamos a irnos a invierte acciones venga acciones pero yo quiero ver todas aquí ver acciones ver todas las acciones alguien me dijo quiero invertir en el nasdaq como lo hago pues aquí lo tienes tacatas nasdaq vale tiene un montón de índices tiene un montón de criptos tiene un monto de acciones tiene stf es tienes metales vale vamos a quitar las que si no nos dice que que entra en dar tenemos oro plata para de un platín donde invierto pues lo podéis invertir aquí el paladio que está tan tan caro y se ha vuelto tan loco hay que esperar un poquito algunos retrocesos vale que pueden tener algunas cosas que están todos con eso así que bueno muy muy bien la capitalización del mercado de oro ya podía llegar a bitcoin si no si a partir de a partir de todas formas a partir de un tercio de ésta un tercio de ésta para nosotros sería brutal en bitcoin pero la realidad es otra entonces bueno tenemos acciones tenemos este efe y quito maneras índices vale diferentes índices tres índices cripto index 5 10 y 25 vale para los tops de las criptomonedas me parece una idea bastante buena bueno los de los índices los tenéis también si tenéis algún índice incluso mejor en fx vale cada una vale para una cosa diferente pero si queremos invertir en este tipo de activos como puedan ser armamentísticos podemos ver por ejemplo que yo recuerde es el ticket si no va a ser va a ser buscar venga o sea por la lucha por la por la gorda en casa aquí por la gorda yo sí yo no no aquí está el hit martín pan capitalización casi nada con 0 52 entonces podéis entrar dentro o ver la gráfica que tiene esta es una gráfica muy chiquilina para que podemos ver la total del año y que se nota no y bueno pues a partir de aquí puedes invertir ya qué pasa que nada más calificaciones de analistas te dice mantener cámara va a estar está 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 bastante bastante bien vale en general los folletos documentación transparencia bla 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 importante vale invertir desde sólo un euro 24 horas al día con cero comisiones y splits ajustados los stocks son contratos que replican acciones o etf subyacentes vale decir son acciones token izadas si esto es bastante importante son las acciones fraccionadas si le das aquí al info vale porque puedes invertir de un euro ya pero está si la acción vale tanto me tengo por una acción no vale 400 pavos ahora no desde sólo un euro puedes invertir en cualquiera de las empresas y etf en las que tengas vale de esta forma pues te vas probando y vas haciendo cosas si vale bit panda tiene dos opciones esta y la parte pro básico es lo que están haciendo un poco todos todos los esténs en general y bueno pues no está mal la parte pro es es como cualquier fx como la de cualquier otro y la parte normal pues como pueda ser esta que está muriendo ahora que es la de la gente que no sabe y bueno pues empieza a empezar a trabajar con ella pues es bastante sencillita y no tiene demasiada complicación pero bueno sí que es cierto que puedes acceder a un montón a un montón de es que si le empezamos empezamos aquí a dar a mostrar exxon mobile mastercard samsung park of america home depot o sea es que tenéis de todo bueno pfizer coca cola están igual de este el mío toyota motor ahí hay mogollón ya no os podéis imaginar y luego bueno pues aquí toma de las tres cuantas de lo mismo aquí tenemos toda la tarde empezamos a darle y las que queráis vale podemos seguir y seguir y seguir no sé exactamente cuántas tiene cada uno no he puesto ni a contarla ni un invito donde donde ponga todo lo que tiene índices acciones etf es pues igual hay unos cuantos veles etf es hay de todo tipo en un etf de educación stocks de canadá si quieres invertir en un etf de acciones canadienses de acciones australianas mercados emergentes la inflación global en bonos telemedicina es que hay un huevo hay un huevo african stocks ay dios mío hay un montón gold mining por cierto vale minería de oro también o sea no solamente es oro sino minería de oro hay un montón pero son buenos bonos bonos de la eurozona que más tenemos yo que sé bueno hipoteca es bueno de hipotecarios desde ahí ya no sé qué deciros eso puede puede caer por su propio peso economía de hidrógeno es que se es 40 italian stocks mediaciones de italia lo que lo que queráis lo que queráis los 500 s&p 500 s&p 500 s&p 500 hemos visto también nasdaq muestra salgo tenemos todo tenemos lo que queramos ahí está ahí si no se lo inventan y te hacen hay un mix o sea que creo que más completo que éste hay pocos así bien es cierto que es para stocks vale yo no lo dirigiría a cripto está en europa no tiene relación con la hacienda española al menos de momento y bueno es bastante bastante completo por dejar el link por aquí abajo evidentemente es un link de referido por si alguien le gusta y quiere probar con alguna acción algún etf alguna historia de todas las que hemos estado viendo y el listado mañana os lo pondré en la web para que lo podéis descargar o publicar el enlace en el vídeo de la mañana o el de la tarde en cuanto pueda lo os lo cuelgo y listo los señores ahí creo que es un mercado que bueno pues que puede dar dinerito yo sé que es un poco controvertido y ahora gente diría joder invertir en armamento tal cual que hay gente dice yo a invertir en el momento pero en apple sí o en samsung también con una tecnológica me mola de allá pero es que en las tecnológicas no sé si conocéis las minas de coltán la gente ahí también sabe entonces centrarnos en lo que en lo que estamos vale pero bueno sé que puede haber gente que pueda pensar que sean sus sus estas sus usas ya sabéis lo que quiero decir en fin del listado al momento vamos a pasar al de siguiendo vainas lo tengo que cambiar el nombre como analices se le cambia el nombre de alta buena si la acuerda y se lo cambia porque no me gusta soy ya no estoy en vainas pero hace tiempo ya que no que no bebemos de vainas vale bitcoin visto lo visto lo dicho lo dicho bien el movimiento de hoy está bastante bastante bien con una de mosqueo de hay que me voy para abajo pero un tiro arriba mínimo ascendente vale esto estamos en cuatro horas mínimo ascendente máximo ahí amigo hay amigo es el que nos va a tocar vale hemos pasado la media de 50 sería lo ideal apoyarse en ella y esa por la decencia hacer un nuevo máximo si aquí no se generase vamos a quitar esta mierda aquí si de aquí nos generase vale un bueno pues un algo un algo ascendente pues bueno pues estaría bastante bien pero a saber cuando lleguemos a la línea de tendencia esta canija de que tenemos aquí que bueno no es nada no es la importante vale pero pero está ahí y encima se nos mete aquí la medicina de 200 como que muy cerca vale eso por un lado pero 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 tenemos también esta otra línea de tendencia que actualmente pues bueno ya pasó ahí y ahora pues bueno si la pusiéramos por aquí siendo bueno pues un poquito si van a esta línea aquí que toca y aquí que toca me valdría tener ahí toque más que perfecto pues bueno máximo aquí por debajo de éste yo sé es que mientras no pasemos cualquiera de estos máximos hay con fuerza y con ganas no vamos a ningún sitio y aquí no hay chicha no hay limónada ha habido un poquito de volumen en estas dos velas de cuatro horas que no está mal pero de momento lo que se está haciendo es salvar la situación porque vamos a verlo en diario que está bien vale que está bien que ha sido veis decíamos esta mañana hemos toca aquí me ha salido la puntita madre don juan don juan y pues ha ido para arriba vale no me lo puedo comprar en r6 tres cuartas de lo mismo salió hizo ahí que me voy y al final bueno pues a ver si se apoya aquí o que hacen a qué análisis hace si va a seguir importante es que es un pequeño detalle bastante importante que tenemos que pasar pues de esta puntita de aquí a la zona de 50 ya sabéis vale entonces bueno vamos a ver si lo consigue y respeta esa línea ascendente en la que en la que llegamos si la respeta bueno pues de momento un acercamiento a esta primera línea de tendencia la chiquinina pues tras esta es bueno la chiquinina chiquinina en realidad esa es la grande joder sí ciego la chiquinina es esta otra bueno vamos a vamos a probar ten en cuenta que si aquí en esta línea tenemos una intersección importante la media de 50 la línea descendente luego esta otra línea esta principal ras que tenemos aquí en medio que fue pues eso de toque toque todo en esta zona todo en esta zona todo que allí pues bueno a ver si si la rompe no yo no es por no ser positivo vale pero es que no lo veo de momento de momento me falta un poquito de ganas hay bien dicho esto con bitcoin por poca leche más y ahora que tenemos bueno terreno más haciendo exactamente lo mismo que bitcoin eso ya sabemos que no tiene ningún secreto y bueno respetando la línea de tendencia pues está bien también por otro lado la dominancia del bitcoin que cabroncete el triángulo está aquí que sí que no que no que no y de repente ha dicho guay pues mira pues me voy a ir para abajo perdona el títer está la del títer se me va a mí la pinza el títer de momento estoy aguantando con no romper si la del títer rompe hacia arriba ya sabéis lo que va a pasar que se va a meter un castañazo importante ahora bien si no puede y empieza a caer vale que es lo que estamos buscando que va a pasar con la de bitcoin que va a empezar a subir y si esto cae atentos a la jugada vale si la dominancia del títer cae y la del bitcoin sube lo normal y eso tenemos voy a hacer una tabla también con esto y luego ya se la copiarán por ahí todas esas cosas ya sabéis para que veáis cuál es la interacción vale de una forma muy rápida veamos qué hace cuando uno baja el otro sube y cómo le afecta el total market vale vamos a hacer esa mezcla a ver qué a ver qué tal y cómo afecta a las altcoins también vale vamos a hacer una tabla de ese tipo bien dicho esto la dominancia de bitcoin que estaba yo quedando aquí la dominancia de el títer dominancia bitcoin racataca vamos aquí cayendo 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 a ver si sigue te sigue vale este este perfil de descendente sigue cayendo y toca la parte inferior una vez que toca la parte inferior puede ser momento de tomar decisiones porque sí porque porque en cuanto que la si la pierde o la respeta vale eso es lo que a nosotros nos interesa lo que digo en los canales siempre vale si yo caigo en un canal cuando empieza a subir es cuando entro no cuando llegó al borde no cuando llegó al borde porque lo puedo perder en cualquier momento en el borde entonces aquí va a pasar exactamente igual voy a toque espero a ver si lo pierde o si no lo pierde si no lo pierde y tengo una o dos velas de recuperación entonces si entro y me voy para arriba con él pero si por lo que sea tiene una vela por fuera después de todo este movimiento una vela por fuera ostras a lo mejor no dice vamos para abajo y qué pasaría pues que bitcoin y las altcoins tendrían un vuelo plácido hacia la parte superior del canal en cuanto al total market capos igual nos ha pegado una de mosqueo vale esta mañana pues con una bajada ahí que decíamos madre de la mano eso que está abrazando a esta vela casi 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 al final voy a pom de vuelta vale lo mismo que pasa con bitcoin bitcoin estaba abrazándola y decíamos este tío nos va nos va a fundir y no al final resulta que va a funcionar es decir que recordar que decíamos esta vela está abrazando a esta otra con lo cual ostras esto es muy positivo estamos cerca de una zona de soporte y encima nos pasa esto pues era algo que buscábamos nos han intentado engañar a lo mejor y sigue y si no vamos a ir para arriba no lo sé todavía pues claro ya sabéis que mientras yo no pase esta zona yo no me fío ni un pelo vale inclusive esta línea de tendencia para mí que es súper importante ya tenemos la media de 100 resbalando por ella vale que es importantísimo pero sí que es cierto que este esquema de la vela que abraza la anterior ostras y en semanal vale fijaros que nos había rechazado una vez luego nos rechazan de más abajo y bueno pues volvemos otra vez a la carga ostras pues bueno a lo mejor no sea tan mal vale vamos a ser un poquito positivos también ya sé que yo soy muchas veces yo no veo no veo pero también me gusta ver el lado positivo de las cosas y os lo explico bien las acciones tokenizadas bueno tenemos el oro que hemos hecho la compra y en el 1925 ha caído un poquito más pero no ha caído a la zona que 1890 creo que nos daba 1887 más o menos la medición pero bueno por por aquello de no ajustar y todas estas cosas ya sabéis en principio para mí creo que puede ser una zona decente paciencia y alto lo porque esto es ir acumulando para para más tiempo zona clave total va a ser 1878 1878 esa es la zona clave 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 que luego ya al gusto cada uno pues ir a ir haciendo una cosa hubiera haciendo otra el resto pues acciones en general bastante bien se han comportado bastante bien al iba va así fastidiada biontech que había subido bastante ayer pues hoy está haciendo un pequeño recorte igual que moderna vale veis exactamente igual y pfizer que penaliza un pelín menos pero bueno también son las las tres que están ahí y recuperarán al tiempo se está está yendo todo con un poquito a con el tema del kobe ya no y kobe pero de repente está empezando a repuntar todo cuidado vale tener cuidado porque esto no ha terminado en otras circunstancias diría me pasa nada ya pasa no pero ostras he vuelto a ver gente muy conocida muy cercana que lo está pasando bastante bastante mal bastante mal cuando parecía que no pasaba nada y ostras se le ha dado la vuelta a todo y jodó está chungo esto que era el cielo vale nada esto vamos a quitarlo nuestro querido oro tokenizado bien y en futuros pues está un pelín más abajo pues como siempre suele como siempre suele hacer bien altcoins y gmt está ahí que ahora que no a la que sea que no vamos a ver qué tal termina estos cuatro horas y esto es diario al final está haciendo un martillito que me habéis pedido me ha expedido one como primo cuando a juan dónde estás aquí para tata al marino estuve también en laico dejar man no voy a decir nada el voto sabe para papá está en este punto que puede ser un soporte si ves que históricamente tenemos la zona del rs y la tenemos marcada porque claro sí sí conoces el proyecto con bueno el lo que tiene y bueno es una zona bastante importante quitando este punto y este punto que cayeron por muy por debajo recordamos que esto es previo previo bueno previo no en realidad esto es caída cobit y esto es el pre cobit vale que bueno el mercado estaba estaba intentando recuperarse en aquel momento y bueno una vuelta arriba brutal brutal está haciendo una súper banderita está consolidando toda esta zona y de momento le está respetando bastante bien cada vez que toca en la parte que estamos en la que estamos ahora suele tener rebotes muy potentes pero no es algo que sea muy inmediato aquí ha hecho desde que nada desde que este punto de salida hizo este doble techo pam ha cumplido con él ha hecho un pullback y vuelve a toda vez a probar el soporte si este soporte le funciona hoy es fantástico fantástico el objetivos desde esta última este último ascenso vale bueno pues no tenemos todos tenemos muy muy abajo lo tenemos tremendamente abajo o sea que no no son no son no son medibles por así decirlo en realidad no ahora porque se nos va bueno no sería la bien es que bajan tanto pero a mí me parece me parece exagerado veces ha generado por fibo y la última y el último punto que tuvo de su vida ahí vale pues bueno nos marcó esta zona perfectamente como zona de tp1 vale justo en la zona en la que estamos lo vemos y como tp2 la parte fijaros que curioso es la parte de este soporte todavía tendría que bajar como un 60% desde este punto no a ver 60 por ciento sí justo entonces ostras puede ser perfectamente vale no tampoco nos vayamos a engañar es decir las altcoins son son lo que son un 86% no es descabellado no es descabellado que pudiera bajar hasta ese punto pero va a depender del mercado yo creo que todavía nos quedan muchas cosas por veces por ver en este mercado y y toda esta fiesta no ha terminado entonces yo si tuviese que entrar en harmony ahora pues yo me vendría esperaría en la zona inferior porque es que en el momento que la pierda puntos de pivote quitando este punto que tenemos aquí en 0 97 de 0 1 0.1 más o menos tras es complicado como objetivo superior este este máximo que tenemos aquí en 0 16 9 qué más tenemos ya es mi ya es mi contra bitcoin no sé si la tengo contra el visto en mostrarlo por símbolo otra ya es mi bit como en oye jasmi lo que le ha costado salir al mercado ya mi madre mía madre mía tienes que ha salido pues fíjate es decir a ver donde se ha mantenido es que claro el el tortazo es fenomenal no vale nada yo no lo veo vale sé que era un buen proyecto en su día lo digo por tico vale también experiencia y con mala experiencia muy mala malísima entonces bueno no se estos movimientos no se si si son ha ido subiendo el volumen pero yo no sé si estos movimientos son para alguien que ha metido aquí si ha habido algún fundamental personalmente no estaría en jasmi vale ya está y si me dices no es que yo también estuve en la ico y desde entonces la tengo yo no sé si son cosas de las de reset vale de resetear que puede que empiece de repente a volar sí pero no sé qué piensas que va a subir de aquí aquí y se va a ir aquí arriba no lo sé vete tú a saber no sé pero yo no soy un valor por el que apostaría vale nada más y tenemos por aquí a álex con cardano alejandro si tengo un cardano vale y esto lo digo para más gente porque me habéis preguntado tengo cardano en la zona de 1 40 estoy pillado que hago esperar esperar el cardano tarde temprano va a venir a la zona de 1 50 más tarde que temprano pues sabéis que estar dando que tarda bastante en reaccionar en pero de momento estaba intentando buscar una zona de suelo no sabemos si en 0 80 la va a encontrar yo personalmente lo dudo no por no por cardano en sí sino por la situación del mercado os he dado esto mucho la vuelta o sin ser un rebote vale porque evidentemente vamos a ver rebote de mercado nos van a engañar y esto se vuelve otra vez al carajo vale no pensemos que porque haya un rebote del mercado ya no vamos para arriba muchos nos van a decir venga que ya está que ya nos vamos para arriba y disculparme que yo no sea tan y realista vale pero todavía todavía queda todavía queda chicha yo ahora mismo para entrar en cardano en un trade tengo 0.75 y 0.73 vale dos dos compritas aquí tengo una un poquito más abajo pero bueno de momento no la no la no la contempló que me la pierdo y se va para arriba bueno pues pero pero yo esperaría si tenéis si estéis compras por ejemplo en esta zona si podríamos esperar un rebote a la zona de 1 incluso un poquito más y luego volver a irnos para abajo resistencias ya lo he dicho varias veces lo tenemos en la zona de uno y en esta línea de tendencia de canal vale que bueno es donde donde debería de volver otra vez para abajo si el mercado no le acompaña que yo creo que de momento no no es tiempo no es tiempo así que bueno paciencia y más paciencia a ver luego está el típico dice vale y si cogemos y rompemos hacia arriba y nos venimos hasta aquí justo más o menos hasta este punto de pivote en 1 20 1 20 algo tú soltarías ostras eso ya depende del dolor de culo de cada uno ya no no entro si me lo preguntas a mí es que claro es complicado y más un valor como cardano es que aún no lo soltaría sinceramente un valor como cardano es aguantar esperar a los que me digan no es que he metido demasiado pues a lo mejor me quita una parte se ha metido demasiado me tiene pillado porque es mucho dinero pero si no es mucho dinero tampoco simplemente dejarlo ahí ya ya creará ya creará malvas nada más poco más puedo decirte sobre cada no porque porque es que es lo mismo de siempre ahora mismo es solamente esperar un rebote hasta la zona de uno para volver a caer o a la línea de tendencia para volver a caer no le veo otra cosa porque es que nos falta alegría es space space lo que digo cuando nos falta alegría aquí tenemos un poquito de alegría aquí si tenemos alegría 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 aquí tenemos un poquito alegría con bastante alegría por el camino pero es que aquí estamos veis toda esta vez como aquí se murió la alegría pues ahí veis cómo se murió la alegría aquí un poquito en la subida pero estamos en eso estamos en que se murió se ha muerto la alegría entonces mientras no haya un soporte importante el mercado va a pasar y y para que nadie se lleve a engaños vale vamos a ponerse en bitcoin semanal recordemos no hay nada mejor que recordar esto es semanal vimos cómo caímos como nos dijeron hicieron querer que nos íbamos para arriba como volvimos a caer nos volvieron a hacer que íbamos para arriba volvimos a caer más nos hicieron que íbamos para arriba y así hasta que hizo cataplom vale y dónde hizo cataplom pues el all in one nos lo dice muy bien a la media de 200 en semanal una vez perdida la media de 100 donde estamos en la actualidad y lo he dicho varias veces pero no está mal de más recordarlo y acercándonos a la media de 100 vale entonces podemos hacer un toque la media de 200 en un momento dado podríamos deberíamos sería lo suyo la zona de 46 45 vale depende del punto donde nos pille pero un toque posterior si no la hemos pasado va a ser volver a la de 100 para perderla perderla volver a hacer un toque la de 100 para irnos a la de 200 y esto es así porque es lo que ha pasado siempre anteriormente vale siempre 50 ponemos a nitro para abajo volvemos a retestear vale este es el testeo que yo digo que hace falta ahora volvemos a caer perdemos 100 pum para abajo a 200 en este caso por ejemplo bueno este no porque es el del bicho no no podemos no podemos contarlo pero si nos vamos al anterior que perdimos aquí también veis 50 venga retesteo bajo ahí un pequeño test me voy abajo tonteo con la de 100 y la pierdo punto donde me voy aquí está 200 vale me voy a 200 y luego ya venga felicidad y nos vamos para arriba entonces no penséis que eso no puede pasar de momento 200 se mantiene la zona de 20 mil 600 700 20 mil 700 pero bueno por lo menos ya la tenemos por encima de 20 mil hace poco estaba en la zona de 19 mil y pico vale o sea que un poquito a poquito pues bueno vamos diciendo mis operaciones ya en la zona de 20 mil están están las salvaguardas ya empiezan a estar salvaguardas por encima de 20 mil creo creo no lo sé entonces bueno eso está bastante bien eso es bueno para que siga subiendo la media de 200 porque ojo aquí es como todo bueno en él es curioso vale con el bicho y con algo que no sé que se desconocía falsa salida y entrada enseguida aparte bueno que esto fue una hostia brutal vale pero mirar como enseguida los cierres está ahí aquí apenas hubo una hubo justo bordearlo y para arriba y bueno pues en este en este otro anterior también a mí me suena de que lo que hubo fue simplemente un bordeo y para arriba y se perdió un poquitito pero bueno siempre los sustos pues son sustos pero los que rápido rasgo a todo esto parece que no es nada de este mínimo hasta este otro bueno hasta este máximo incluso es un 151 por ciento rase nada en dos meses o sea que ojo el ojo que esto es tela marinera es muy potente muy muy potente en fin no me voy a enrollar más vamos a pagar el all in one para que no tengamos tanto rollo vamos a ponernos otra vez en cuatro horas que nos mola y vemos un poquito la situación nuevamente estamos dentro de este canal a ver si cogemos la parte del mínimo aquí otro mínimo aquí un toque y un toque aquí vale dos toques arriba dos toques abajo y bueno vamos a ver cuál sería el siguiente toque yo creo y me apuesta sigue siendo que a pesar de que podamos ir a por esta línea de tendencia en un momento dado nuestro siguiente toque debería ser van abajo eso es lo que yo creo me puede equivocar seguramente me equivoco un montón pero bueno ya luego cada uno que actúe en consecuencia lo que sí es lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao la paciencia os acompañe chao